Buenas tardes a todos los presentes dentro de tres minutos estaremos dando inicio a la actividad estamos esperando a que se conecten más personas así que espérennos unos minutos y ya estaremos dando el inicio a este evento en el horario de la tarde Gracias por ver el video Gracias 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 Muy buenas tardes a todos gracias por su amable espera en este momento damos inicio a esta jornada de la tarde gracias a los que nos han venido acompañando desde las nueve de la mañana en esta jornada continua de capacitaciones y charlas en nuestra línea de automatización misubiche electric Antes de empezar quisiera estén Antes de empezar quisiera extender la invitación para el día de mañana donde también vamos a estar arrancando la charla de eficiencia energética mañana la jornada trata de eficiencia energética desde la mañana hasta las tres de la tarde Gracias 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 Muy buenas tardes para todos. Mucho gusto, me presento. Yo soy Sergio Urasan, soy ingeniero mecatrónico y soy asesor técnico de Proeléctrico de Representaciones de S.A. En el día de hoy voy a ser yo quien les exponga el tema de bombeo y ahorro energético. Entonces, por aquí un momento. Listo. Entonces, el tema de bombeo y ahorro energético parte desde variación de frecuencia. Nosotros, Mitsubishi maneja una serie de familias, entre esas está el F800, el D700, el E800 y el A800. Mediante el inteligente uso de tecnologías innovadoras, los variadores de frecuencia de Mitsubishi Electric son sistemas de accionamiento altamente dinámicos. Y, por ende, son auténticos ahorradores de energía. Partamos desde que es un variador de frecuencia, ¿cierto? Nosotros tenemos un concepto que es un motor controlador que conduce un motor eléctrico, ¿sí? En el cual le controlamos la velocidad, el par y la posición del eje de un motor. Entonces, continuamos. Vamos con el tema de identificación de tipos de bomba y identificación de tipos de carga. Entonces, bombas industriales. Son generalmente bombas de procesos de servicio pesado. Son usadas para mover diferentes tipos de productos, donde podemos encontrar como el agua, productos químicos, productos de petróleo, aguas residuales. Perdón. Lodos o alimentos. Los tipos de bombas que usamos nosotros normalmente en nuestra industria son las bombas centrífugas y las bombas de desplazamiento positivo. Las bombas centrífugas son clasificadas como rotodinámicas, ya que funcionan mediante un rotor, en la cual se le aplica una energía constante al líquido. Por su parte, las bombas de desplazamiento positivo se basan en atrapar un volumen fijo de líquido y forzarlo a través de la descarga de la bomba. Entonces, como habíamos hablado, tenemos diferentes tipos de bombas. Está la centrífuga, está la booster, está la desplazamiento positivo, está la de pozo, está la de hormigón. Y tener a consideración para la elección de estas bombas se especifican de varias maneras, incluyendo caudales. Tenemos por el ejemplo de 1 a 200 kilogalones por minuto. Rangos de cabeza de presión. Tenemos capacidades de potencia, diámetros de entrada, de salida y etc. Tenemos ahora el tema de identificación del tipo de carga. ¿Cómo nosotros podemos lograr identificar estas cargas? Debemos de hacernos una serie de preguntas. Una de ellas es, ¿puede explicar el proceso que está tratando de manipular? ¿Qué se está bombeando o planeando transportar? ¿Qué tipo de fluido? ¿Cuáles son las características de su carga? Entonces, ahí hablamos ya del tema de curva de las bombas, perfiles, válvulas, requisitos de carga. ¿Cómo controla su sistema hoy en día? ¿Cuáles son sus planes a largo plazo para el control y la retroalimentación? ¿Y qué se está utilizando para obtener comentarios? ¿Cómo se verifica el flujo? ¿Listo? Ya después pasamos a algunas consideraciones. Nada de muchas es, por lo menos que nuestros clientes de bombeo no relacionan bombeo con frecuencia. Lo relacionan más con algunas variables como caudal. En caudal tenemos galones por minuto, presión, PSI. También tenemos algunas preguntas como control de la presión y el flujo ahora mismo. Una consideración también son, tenemos ruido mecánico excesivo en el sistema que tenemos actualmente. Tenemos de pronto problemas de golpe de ariete. Tenemos desgaste de la bomba. Entonces, todas esas son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta al momento de actualizar un sistema on-off o un sistema que no sea tan efectivo en estos momentos. Pasamos a los requisitos de la carga. Nosotros para las bombas tenemos dos tipos de cargas. Tenemos la carga de par constante y la carga de par variable. En la de par constante tenemos aplicaciones generales de máquinas. El par del torque es fijo y el énfasis en el rendimiento es de tipo dinámico. En par variable tenemos que, tenemos un comportamiento cuadrático, ¿cierto? Con respecto a la salida de voltaje y la salida de frecuencia y a la velocidad del motor. Tenemos bombas centrifugas y ventiladores y tenemos, hacemos énfasis en el ahorro de energía. Ahora pasamos a bombas de par constantes, ¿cierto? Está bien utilizar variables de frecuencia para controlar las velocidades de las bombas de torque constante, ¿sí? Pero no habrá ninguna ahorro de energía en particular más allá de una mejora en la eficiencia de operación de estas bombas. Entonces, cuando hablamos de bombas de par constante, no vamos a tener un ahorro energético considerable, pero sí vamos a tener una mejora de eficiencia operativa al momento de usar variador de frecuencia. El más claro ejemplo de las bombas de par constante es la de desplazamiento positivo. En estas, pues, tenemos un intercambio, ¿cierto? Dentro del intercambio tenemos el pistón, puede hacerme ese intercambio, tenemos el destacador, tenemos el diafragma y tenemos el fuelle. Tenemos también un rotor único que puede ser una veleta, puede ser un pistón, un impulsor flexible, un peristático, un tornillo único o una cavidad prolongada. Tenemos también un polo múltiple de rotor, donde pueden estar, ser un anillo líquido, un engranaje, un love, un pistón circunferencial o un tornillo múltiple. Voy a ponerles un permítico momento. Gracias. Sigamos a la siguiente. Tenemos las bombas de par variable. Vale. Estas bombas, qué pena, Abiel, te hago una pregunta. ¿Se está grabando la charla? Sí, claro. Ok, vale, gracias. Tenemos las bombas de par variable, ¿cierto? ¿Cómo identificamos estas bombas? Por lo general, las bombas centrífugas son de tipo caracol, ¿cierto? El concepto de par variable siempre, en temas de bombeo, siempre lo vamos a tratar con bombas centrífugas. En estas bombas centrífugas tenemos un fluido mixto, un fluido radial y un fluido axial. Pero la que más tenemos en cuenta es el fluido radial, ya que puede ser una turbina regenerativa, puede ser un difusor o puede ser de tipo volute o turbina vertical. Recordemos, como lo había dicho antes, las bombas de tipo de carga variable son las que tenemos a consideración para el tema de ahorro de energía. Ahora vamos a la teoría y al cálculo de ahorro de energía. Entonces, tenemos otra vez la selección de la carga donde nos expresan dos tipos de curva, ¿cierto? Estas curvas las podemos modificar en el parámetro 14, cuando tenemos un tipo de relación entre voltaje y frecuencia. Podemos seleccionar qué tipo de curva de carga requerimos para nuestra aplicación. Por lo general, cuando la carga es variable, decidimos tener una curva cuadrática, donde el voltaje de salida cambiará de forma cuadrática con relación a la frecuencia de salida, ¿cierto? Ya lo había mencionado en la diapositiva anterior. Y cuando hablamos de una curva constante, hablamos de que el voltaje de salida tiene que cambiar linealmente la frecuencia de salida. Entonces, eso es muy importante al momento de que ustedes vayan a hacer una parametrización para una bomba. Tenemos entonces acá un ejemplo de comportamiento de cargas de par constantes, ¿cierto? Entonces acá vamos a tocar nuevamente el tema de bombas de desplazamiento positivos. Recordemos que estas bombas son equipos hidrostáticos. La potencia cambia linealmente con la velocidad cuando el torque permanece constante, ¿cierto? Recordemos que a una velocidad cero el par va a ser siempre 100%. Y hablamos también de que el torque siempre va a permanecer constante cuando la potencia cambia linealmente con la velocidad, ¿sí? Entonces, cargas constantes, par siempre se va a mantener al 100%, lo que va a variar es la potencia y la velocidad. ¿Listo? Ahora, vamos a ir con cargas de par variables. Entonces, acá tenemos un tema interesante que son las leyes de afinidad, ¿cierto? Estas leyes gobiernan las relaciones entre velocidad, presión, presión de descarga, potencia de entrada de la bomba, y estas permiten predecir el rendimiento de una bomba a una velocidad que no sea la característica, ¿sí? No necesariamente podemos predecir el rendimiento al 100% de la carga de la bomba. El torque variable es el resultado de las leyes de afinidad, de las mecánicas, de las máquinas centrífugas, ya que hablamos de que un torque tiene que ser igual a la proporción del cuadrado de la velocidad, ¿sí? Por eso hablamos de que la relación de la curva de par cuadrático es la que tiene que ser para cargas variables. Pasa lo mismo cuando estamos hablando de la potencia, ¿cierto? La potencia, en este caso, tiene que ser también igual a la proporción de velocidad que se está operando en este momento. Entonces, las leyes básicas de afinidad pueden tener uso con los ventiladores y las bombas centrífugas, ¿cierto? Entonces, recuerden este punto. Cargas variables, ventiladores y bombas, ¿listo? Pues tenemos en cuenta que el flujo es directamente proporcional a la velocidad, ¿cierto? La presión es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad, ¿listo? Ahora pasemos a la siguiente gráfica. Acá vamos a hablar del control vertical de flujo. Este tema es muy importante y va muy a la mano con el tema de ahorro energético. Esto es a lo que solíamos referirnos como el sistema de optimización de flujo, ¿sí? Cuando lo estamos mejorando el sistema de optimización de flujo. No es una característica nueva. De hecho, esto ya lo viene trabajando Mitsubishi, es del variador F700. Pero, sin embargo, vale la pena mencionarlo, ¿sí? El F800 puede calcular la carga real del motor a partir de la corriente del motor y puede ajustar automáticamente el voltaje de salida. Esto hace que el motor funcione de la manera más eficiente posible. Con el control vectorial de flujo podemos incluso optimizar hasta en ahorros de energía adicionales de aproximadamente un 10%, ¿sí? O sea, no vamos a tener el ahorro energético de par variables que podemos llegar hasta un 60%, pero sí podemos llegar a un 10% de ahorro energético optimizando el control vectorial de flujo. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener con esto? Vamos a tener ahorro de energía extra, vamos a tener motores menos saturados y vamos a tener visualización de energía ahorrada. Eso con el panel del equipo. Listo. Ahora, ¿de dónde podemos modificar este parámetro? ¿De dónde podemos modificar este parámetro? Perdón. Este parámetro, esta función la podemos modificar en el parámetro 9, que es la de ahorro de energía, en un valor de 9, ¿sí? En el F800 o también la podemos colocar en el valor de 4. La fábrica viene en el valor de 0. Es posible ahorrar energía adicional en el F800 si el motor no está completamente cargado, ¿sí? Lo que hace el variador es recortar el voltaje de salida para que coincida exactamente con la carga del motor. Esto va a asegurar de que el motor siempre use la menor cantidad de energía posible para cualquier conjunto, o sea, cualquier condición de la carga, ¿sí? Listo. Empecemos a la siguiente diapositiva. Listo. Esta foto que tenemos acá es un claro ejemplo de la vida real, donde estamos usando dos bombas de 40 caballos. Estas bombas se suministraron para una piscina municipal, ¿sí? Entonces, acá tenemos que una bomba corre, ¿cierto? Y la segunda es una copia de seguridad y sirve de respaldo de la otra. Ese es un claro ejemplo de ahorro energético con variación de frecuencia. ¿Qué teníamos antes? Originalmente el flujo se limitaba aproximadamente el 20% de la válvula, o sea, que esta estaba cerrada en un 80%. Esto es bastante común porque tanto las bombas como los motores que se suministraron para la piscina, por ejemplo anterior, estaban muy sobredimensionados. Ahora bien, ¿cuál es el plan de nosotros tener variadores de frecuencia para estos sistemas de bombeo? Consiste en abrir completamente la válvula, ¿cierto? Y más bien variar el flujo con un accionamiento de velocidad variable, o sea, un variador de frecuencia. Entonces ya no vamos a tener que cerrar en un 20% la válvula, en un 80% la válvula, sino que ya lo podemos abrir completamente y podemos variar el flujo con nuestros variadores. Ahora, este es un claro ejemplo del sistema de ahorro de energía con un software que nosotros tenemos, que ya se los voy a presentar. Mitsubishi nos plantea que un sistema antiguo que corre a 50 Hz, ¿cierto? Tiene una potencia de consumo por hora de 28.2 kW. La unidad de costo en el día cuesta 11.70 y la nocturna cuesta 5.80. La duración de servicio en año es de 8.760 horas y el costo total es de 20.354 dólares, ¿cierto? Ahora bien, si nosotros le colocamos un variador de frecuencia, teniendo en cuenta que ya no tenemos que sobredimensionar el motor, que ya podemos abrir completamente la válvula y que ya podemos tener control sobre el flujo, entonces tenemos un nuevo sistema con una potencia consumida por hora de 6.2 kW con el mismo costo de los kW al día y en horario nocturno y la misma operación de servicio. Ahora con un costo total de 4.474 dólares, teniendo así un ahorro mensual de 1.323 dólares y un ahorro anual de 15.880 en consumo. Ahora bien, vamos al software. Este es el software que nos ayuda a estimar esos ahorros de energía. Se llama Energy Savings Estimator. Es totalmente gratuito, lo podemos descargar por la página. Nos ayuda a realizar cálculos para ahorro energético. Es muy práctico, simplemente tenemos que colocar cuánto es el costo del consumo al día y cuánto es el consumo anual. En estos momentos, pues, en la empresa donde se va a realizar el estudio. Acá colocamos el nombre, ¿cierto? El nombre del proyecto, el tipo. Colocamos que nos aparecen las opciones, si es tipo ventilador o tipo bomba. Y, pues, el control de flujo, si va a ser por válvula o si no vas a tener ningún control de flujo. Entonces, acá seleccionamos qué tipo de control de flujo vamos a tener. Después nos pregunta las características del motor. Entonces, elegimos que es un motor de inducción, ¿cierto? Nos pregunta cuál es la eficiencia de estos motores y cuál es la potencia de cada uno de estos motores. Luego, nos pregunta los costos de los inversores. ¿Cierto? Nosotros vamos a invertir para el nuevo sistema. Entonces, nos pregunta que cuánto costó cada variador. ¿Cierto? Y nos pregunta también cuánto fue el costo de la instalación por equipo. Después nos pregunta cuántos sistemas hubieron. Ahora bien, después de rellenar estos datos, colocamos las características del ciclo de trabajo. ¿Cierto? Donde nos pregunta el porcentaje de flujo y en qué tiempo estuvo ese flujo trabajando. Y ya después pasamos al cálculo que nos arroja el software. ¿Cierto? Entonces, el software nos hace el cálculo de, según todo lo que nosotros colocamos, nos hace el estimado de cuánto nos podemos ahorrar en el año, cuánto fue la inversión, cuánto es lo que podemos ahorrar en ahorro y en dinero. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo nos dice que tenemos un estimado de tiempo para recuperar inversión de 0.186 años. ¿Listo? Ahora pasamos a una función llamada modo bombero, que la tienen los F-800. Ese es un requisito común para el sector de la industria de HVAC. Está relacionado con el requisito de reforzar el accionamiento para que el variador o, bueno, pues el equipo funcione a una velocidad máxima en caso de un incendio. Pues esto es muy importante, se usa más que todo para evitar que el humo en caso de un incendio llene las rutas de escape de los edificios, ¿sí? O sea, hacer lo que menos queremos. Entonces, cuando nosotros activamos el modo bombero, el F-800, pues simplemente va a funcionar a una velocidad preestablecida. Por lo general la colocamos a 60 Hz. Y las protecciones de sobrecarga térmica van a estar desactivadas. Él jamás se va a ir a falla. Esto es cierto tanto para el circuito de protección del motor, el cual nos proporciona el error de térmico, que es el THM. Como también para el circuito de protección del transistor interno del variador. Entonces, es posible, es posible que al activar esta función, o el variador, o el motor se nos dañe. Pero aseguramos de que las vías de escape del humo sigan funcionando hasta un punto límite. Ahora, ¿cómo eran los sistemas anteriores? ¿Y cómo son los actuales? Entonces, acá nos hacemos una serie de preguntas. Todo ha ido avanzando. Entonces, antes habían otros tipos de elevadores, ahora se controlan con variador de frecuencia y pues tenemos una mejora. ¿Cómo eran los antiguos aeros acondicionados? No ahorran energía. Ahorita tienen un control parecido al de variador de frecuencia y pues tenemos mucho mejor característica de los aeros acondicionados. Ahora, ¿estos sistemas cómo son ahora? Hablando en el tema de bombeo. En bombeo teníamos un control on-off, ¿cierto? ¿Qué causaba esto? Teníamos arranques bruscos, teníamos estrés en las tuberías y no teníamos ahorro de energía, ¿sí? Por los picos de corriente tan grandes al entrar en directo un motor. ¿Qué tenemos ahora? Perdón. Listo. Tenemos tuberías más relajadas, ¿sí? Tenemos presión constante, ¿cierto? Y tenemos ahorro de energía. Ahora vamos con el control PID de estos sistemas. Un control PID es prácticamente un mecanismo de control, ¿cierto? Que a través de un lazo cerrado permite regular la velocidad. También puede permitir regular la temperatura, también la presión. Bueno, entre otras variables de un proceso en general, ¿cierto? Entonces tenemos la acción proporcional, que es la variable P. Tenemos la acción integral, que es la I. Y tenemos la acción diferencial que la dé. Este esquema es el esquema de un F800, ¿cierto? Acá tenemos nuestra alimentación L1, L2, L3. Y nuestra salida a motor, ensamblado a una bomba. Esta bomba en este momento es un tránsito de presión de dos hilos, o también se puede hacer la conexión a tres hilos. Y todos llegan al variador de frecuencia, ¿sí? Estas son las entradas digitales, el forward, el reverse, y la activación del PID. Es por la configuración X14. Y la entrada del transductor por el 4 y el 5 del variador de frecuencia. Es la entrada análoga del equipo. Ahora bien. Bueno, ya entrando un poquito más al tema del control PID, el uso de la derivada puede hacer que un sistema sea inestable, porque está sobrecompensado en desviaciones muy pequeñas, ¿sí? Esto, pues, siempre va a ser mejor usarlo cuando el proceso solo puede responder fácilmente de una manera, o no puede verse afectado directamente. por lo que no queremos sobrepasar el set point, ¿sí? Entonces, el mejor ejemplo es cuando nosotros queremos calentar algo que va a dar mucho en enfriarse de nuevo, ¿sí? Entonces, probablemente se enfríe mucho más lentamente, lo que disparar en exceso sería un dólar en cuello, o sea, no podría funcionar. Para las bombas, en el caso de las bombas, la respuesta hacia arriba o hacia abajo es casi exactamente la misma. Lo que realmente, lo que nosotros hacemos siempre es colocar una proporcional y una integral, ¿sí? Y la deriva, pues, muy poco la modificamos. Entonces, es control proporcional. Cuanto más lejos del punto de ajuste, mayor la respuesta, ¿cierto? No tenemos que cruzar la línea. El control integral igual a la respuesta para que la misma cantidad de tiempo se gasta por encima y por debajo de la línea. Y el control derivado actúa como un amortiguador que suaviza los cambios de velocidad, ¿cierto? Esto permite el rebasamiento y permite alcanzar una respuesta estable antes de cuando se usa correctamente. Bueno, Sergio, ahí quizás aporto algo con respecto a eso. Quizás hay personas que entiendan este tema o lo vean un poco complejo en cuanto a esos términos. Y yo siempre uso la siguiente cocina cuando trato de explicarle el tema del PID a algunos de los clientes. Si quieres te devuelves un poquito a la presentación anterior. En cuanto a esos términos, cuando ya trabajamos con el variador de velocidad, por ejemplo, en un lazo de control, lo más común que de presión constante, digamos que esos tres términos se pueden definir de la siguiente manera. La instancia proporcional tiene que ver con el presente, ¿no? Con el presente de la variable que estoy midiendo. La instancia integral tiene que ver con el pasado y la derivativa con el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que estas tres variables están unidas entre sí, ¿cierto? La variedad proporcional me está diciendo en tiempo real qué es lo que está pasando. El término integral es una sumatoria de los errores que voy teniendo en el pasado. Lo que quiere decir que si las variaciones de presiones que estoy teniendo son demasiado abruptas, esta unidad o este parámetro del control PID me ayuda a mitigar y a matizar cada uno de esos cambios. Sergio comentaba ahorita que el parámetro derivativo se mueve muy poco. ¿Por qué? En los variadores Mitsubishi, por defecto, eso viene precalibrado. Una vez comencemos a jugar con el parámetro derivativo, lo que comenzamos a hacer es adelantarnos al control en el proceso. Entonces, el control derivativo, como está trabajando hacia el futuro de las correcciones, a veces cuando lo mueven de mucho, el sistema se convierte en demasiado inestable. Entonces, lo recomendable es dejarlo como viene de fábrica. Si es necesario, porque no todos los sistemas son iguales. Entonces, sí, es bien sabido que uno juega con las variables proporcionales y la variable integral, que de la mano nos ayuda a tener un sistema más sintonizado. o en otras palabras, un sistema, por ejemplo, de control de presión constante más suavizado, que haga correcciones no tan rápidos, pero tampoco tan lentos. por esa razón, el parámetro derivativo dejemos, en lo posible, dejarlo como viene de fábrica. Entonces, quería de pronto ahí abrir un poquito más el panorama en cuanto a esas variables. No, Dale Abiel, muchas gracias. Creo que lo representaste mucho mejor. Bueno, vamos a continuar, pasamos a la siguiente. Entonces, pues, como les comentaba, pues, en este caso, en esta gráfica, la acción derivativa es una línea recta, porque, pues, aquí la tasa de disminución del valor del proceso no va a cambiar en este ejemplo, ¿sí? Incluso un aumento pequeño en la señal del valor del proceso haría que la acción diferencial cayera drásticamente. Entonces, como le decía Abiel, pues, eso también depende mucho del proceso, ¿sí? Pero por lo general, lo que nosotros recomendamos es que no se modifique mucho. Bueno, vamos a hablar ahorita algo de la función de sleep, ¿cierto? O la función dormir. Entonces, esto es un, es una gráfica de ejemplo, con los parámetros de esta función. Un estado donde la frecuencia de salida, después del cálculo de, que nos hace el PID, es menor que el parámetro 576, que acá tenemos la línea entrecortada, es el parámetro 506, es la detención, el nivel de detención de interrupción de la salida, ¿sí? De la salida de frecuencia. Entonces, esto, si no se ha realizado dentro del periodo del parámetro 575, que es la detención de interrupción de salida, entonces, el inversor se suspende, ¿sí? Cuando, cuando pasamos por ese tiempo, entonces lo que hace es, venga, yo ya no, yo ya sobrepasé esta línea, tengo que irme a dormir. ¿Eso qué permite? Esto permite reducir la cantidad de energía consumida, en el rango ineficiente de una baja velocidad, porque pues en otros sistemas, lo que hace es que el motor se queda a una baja frecuencia, pero aún así tiene un consumo grande de energía. Entonces, el F800 tiene esta función SLIP, es muy sencilla de realizar, y lo podemos realizar dependiendo del sistema que requiramos en bombeo. Listo. Ahora vamos a hablar de las funciones del F800, que son utilizadas en los sistemas de bombeo. Tenemos el control PID de bomba para, para bombas múltiples, ¿cierto? Esta gráfica habla del parámetro 579, que es nuestras versiones de sistemas que nosotros manejamos. Tenemos los sistemas directos, tenemos los sistemas de alternación, y de adición. Entonces, la gráfica lo representa como un caudal, ¿cierto? Caudal de flujo, tenemos un caudal máximo, y representa también los, los círculos que están de negro, son el controlador, o el inversor, y los que están en blanco, son la retrifásica normal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con eso? Un ejemplo. Bloquemos el sistema de alternación, que es el parámetro 579 en 3, y con la función de cuatro bombas. Empieza a tener demanda de flujo, ¿cierto? Y lo que hace el variador es activarme la primera bomba, por variación de frecuencia. Pero la demanda de flujo sigue creciendo, y me llegó hasta Q2. Entonces, ¿qué hace el equipo? Como ya llegó a 60 Hz en la primera bomba, por variación de frecuencia, ¿cierto? La suelta, ingresa por red comercial, o energía trifásica. Esto hace que el equipo no tenga picos de corriente, asegurando de todas maneras el ahorro de energía, e ingresa la segunda bomba, por variación de frecuencia. Este control lo hacemos por medio de las salidas del equipo, y por medio de contactores. Así sucesivamente, las otras bombas. Entonces, ya el flujo, la demanda del flujo, sigue aumentando, y ya llegamos hasta la punta de Q3. ¿Cierto? Entonces, como vemos que necesitamos, tenemos más demanda de flujo, lo que hacemos es, poner dos bombas, por red directa, y la tercera, la trabaja, empezamos a trabajar por variación de frecuencia. Digamos a un flujo máximo, ¿cierto? Donde tenemos en operación las cuatro bombas, ¿sí? Pero de ahí en adelante, el flujo empieza a disminuir. Entonces, mucho cuidado con esto. La cuarta bomba, que era la que estaba por variación de frecuencia, sale de operación, ingresa nuevamente, la primera la retoma el variador, para variarle su velocidad, la segunda y la tercera, continúan siendo por arranque directo, ¿sí? Así sucesivamente pasa con, cuando tenemos menos demanda de flujo, entonces ya la primera salió, ahora la segunda la tomó el variador, y la tercera, ahorita está por arranque directo, hasta llegar a la función slip, que es que ninguna de las cuatro bombas está en operación, pero vuelve a continuar el proceso, en donde está, y empieza a alternar una con la otra. Ahora bien, este es el diagrama, el sistema que nosotros manejamos con el F800, donde tenemos las salidas del variador a unos relevos, estos relevos llegan a las bobinas de los contactores, ¿cierto? para poder hacer el cambio entre red trifásica, y entre variación de frecuencia, ¿sí? Este es el claro ejemplo, para la conexión con cuatro bombas. Cabe recalcar que nuestro equipo, puede soportar hasta un máximo de cuatro bombas, sin, con tarjeta opcional, y sin tarjeta opcional de salidas, hasta el máximo de tres bombas. Ahora bien, consideraciones, podemos tener un solo inversor, ¿cierto? Para la elección de estas bombas, un ejemplo, tenemos cuatro bombas de 10 caballos, ¿sí? No es necesario dimensionar el equipo, todo esto depende de qué tipo de sistema vamos a integrar, pero en el caso de una alternación, simplemente necesitamos dimensionar, o comprar un solo equipo de 10 caballos, para las cuatro bombas de 10 caballos, ¿sí? Como son cuatro bombas, necesitamos una tarjeta adicional de salidas digitales, que en este caso es la FR-A8AR, ¿cierto? Se necesitan relés externos, para impulsar las bobinas del contacto, y los contactos inversores deben estar siempre enclavados, ¿listo? Ahora, F800 también tiene algo llamado PID control dual, ¿cierto? Esto no es una característica exclusiva de los variadores de frecuencia Mitsubishi, pues la usan otros competidores, como lo es ABB, pero implementar esto con un F800, implica colocarle un PLC así, y pues ayuda mucho en los sistemas de control, ya vamos para allá, ya vamos a la parte donde el F800, tiene un PLC incorporado, vamos al modo de remojo previo, ¿cierto? Esta función ya la venimos trabajando desde el F700, ¿para qué se usa esta función? Un ejemplo típico es cuando necesitamos llenar una torre de agua, ¿sí? Esto pues nos va a llevar mucho tiempo, y obviamente tendría sentido que el variador funcione a un máximo de velocidad, ¿cierto? Hasta que nos acerquemos al punto de ajuste requerido. Esto lo que hace es anticiparse a ese tiempo llenado, para poder llegar en un tiempo récord, a llevar el flujo a todo el edificio, en este ejemplo, ¿listo? Entonces el F800 tiene esta función de presoac o remojo previo. Ahora bien, el F800 tiene dos paneles, ¿cierto? Donde podemos visualizar variables de presión. Uno es el FRPU07-01-800, ¿cierto? Y el otro es el FR-LU08. El más usado y el de mejor stop, es el FR-LU08, que es un panel de cristal líquido, en el cual podemos visualizar los parámetros, nos dice a qué parámetros estamos modificando, y podemos visualizar variables de presión. En este ejemplo, estamos visualizando galones por minuto, ¿listo? En función de PID. Ahora, tenemos también algo llamado memoria de carga, ¿sí? La cual hace que el variador determine, determine como una solución, ¿sí? Cuando tenemos algún problema mecánico. Entonces, lo que hacemos es adaptarnos al consumo normal, ¿cierto? De servicio, y cuando él detecta, o él memoriza, y él cuando él detecta que el consumo está por debajo, o está por encima, detecta que hay algún problema. Cuando está por encima, ¿cierto? Podemos decir que es algún tipo de sobrecarga, ¿sí? O cuando está por debajo del valor nominal, podemos decir que de pronto mecánicamente hay una correa rota, una hoja rota, una aspa rota, el rompimiento de una tubería. Entonces, el F800 puede memorizarnos esas cargas, esas corrientes, y decidir si tenemos de pronto alguna falla, ¿listo? Ahora, tenemos algo llamado arranque al vuelo. ¿Qué pasa con esto? El arranque al vuelo es una función cuando se necesita estar habilitado, cuando tenemos pérdidas energías constantemente, pero que son momentáneas, ¿cierto? Entonces, en esta gráfica tenemos el corto de alimentación, ¿sí? Por ende, la velocidad del motor va a disminuir por inercia, la salida de frecuencia del inversor se va a ir a cero, y la salida de voltaje del inversor se va a ir a cero. Entonces, tenemos un periodo donde regresa la energía, y la alimentación se vuelve a energizar el variador de frecuencia. Ahora bien, se empieza a hacer una búsqueda de frecuencia. ¿En qué consiste esto? El variador trata de revisar en qué revoluciones por minuto está en estos momentos el motor, viene disminuyendo por inercia, y empieza a dar salida de frecuencia y empieza a dar voltaje de salida, hasta el punto en que estos tres se van a encontrar. Entonces, la salida de frecuencia, el voltaje a la salida, y las RPMs del motor se van a encontrar, y vuelven a iniciar su operación normal. Entonces, a esto lo he llamado periodo IPF, o periodo de amortiguación. Esa función la tienen todos nuestros equipos, pero el que más la tiene fundamentada es el F800. Hemos algo también llamado función anti-atascos. Esta función es muy importante, es una nueva característica especialmente popular para las bombas, aunque no se pueden hacer en todas las bombas, porque se necesita hacer el movimiento en ambos sentidos, pero en las que se puede hacer es una función muy interesante, igual para los ventiladores. Entonces, se puede pensar en una bomba como una carga liviana, para conducir una carga liviana y arrancarla. Pero pues van a haber casos donde la tubería se puede obstruir, ¿cierto? De pronto, no sé, algo pasó por la tubería, y está obstruyendo en este momento las aspas de la bomba, o los desechos. Poco a poco los desechos se van acumulando en las tuberías, y esto hace que las bombas estén forzadas, y pues lleguen al punto de que incluso no van a arrancar, y se van a quemar. Entonces, esta función anti-atascos, lo que hace es programarse, puede ser por comportamiento de corriente, o sea, él puede detectar, puede decir, venga, tengo un problema, porque me estoy subramperando, ¿sí? Tengo una sobrecarga, y puede activarse esta función, o yo la puedo programar para que esta función sea por horas, o incluso hasta por días. Entonces, lo que me hace esta función es un ciclo, entonces yo le digo, quiero que cada hora, usted me haga ese mantenimiento, llega la hora, y él empieza. Para su operación normal, inicia ciclo hacia la derecha, para, se detiene un tiempo, y inicia ciclo hacia la izquierda. Esto es las veces que nosotros le programemos, un ejemplo, le voy a colocar que lo repita cinco veces. ¿Esto con qué fin? Para que vaya desatascando todos esos desechos, todas esas acumulaciones de residuos, que vamos teniendo en las tuberías. Lo mismo pasa con los ventiladores. Este es el sistema claro, de cómo nosotros hacemos con el F-800, un control de hasta cuatro bombas. Tenemos una pantalla, cierto, que tiene comunicación abierta con el inversor, en este caso, por medio de RS-422. Tenemos la tarjeta adicional de salidas, que es la FR-A8-AY. Tenemos un transmisor de presión, de cuatro a veinte miliamperios, y tenemos ocho contactores. Cuatro que van a estar controlados, por la salida del inversor, y otros que van a estar controlados, por la retrifásica normal. Es bastante sencillo, realizar este sistema, con el F-800. Pero, también lo podemos hacer, de manera individual, variador por bomba. En este caso, necesitaríamos el uso de un PLC, para poder hacer la alternación, de las cuatro bombas. Listo. Ahora, pues pensemos, en la conectividad. Entonces, pensemos en cómo, conectar una pantalla, a un inversor, si necesidad un PLC. En este caso, pues el F-800, lo puede hacer. Y la GOT, y la GS, tiene librerías, especializadas, para solo el F-800. Bueno, ya están los registros, y simplemente, es pasarle la librería, y ya pueden hacer las funciones, en el equipo. También es importante, que podemos, hacer comunicación, entre los variadores, inversores, y podemos definir, un variador de maestro, y cinco esclavos, para un total, de seis inversores, vía serial, o Ethernet. Listo. Ahora, no sé si tenemos, alguna pregunta, antes de continuar, con los casos, de éxito, ¿bien? Sí, Sergio, bueno, aquí alguien, nos preguntaba, Eider, si se necesita, un F-800, por cada bomba, creo que ya, ya la habías comentado. Sí, ya la, creo que ya la resolví, al igual, pues, no sé si te quedó, alguna duda. Sí, yo creo que ya, ya la había resuelto, exacto. ¿Y tenemos alguna otra duda, o vamos bien? No, hasta el momento, pues, no tenemos más preguntas. Perfecto. Ahora vamos con los casos, de éxito. Ah, bueno, aquí alguien nos pregunta, frente a los protocolos, de comunicación, bueno, en el caso, de todos nuestros variadores, todos, absolutamente todos, tanto, la serie D-700, la nueva D-800, FIA, todas cuentan con, como bus, RTU de base, creo que Sergio tiene aquí, Sí, de hecho, después de la, de los casos de, para las características del inversor, donde tenía las comunicaciones, como lo comentaba, mi compañera bien, lo, nuestros variadores, F800 y A800, tienen protocolos, ya estandarizados, que es Modbus RTU, y Bacnet MSTP, ¿cierto? Pero, también tenemos, versiones Ethernet, donde, ya no es Modbus RTU, sino que es, Modbus TCP, y donde ya no es, Bacnet MSTP, sino Bacnet IP, también podemos tener, otros protocolos de comunicación, como lo es, SELIN y FUEL, como lo es Ethernet IP, PROFINET, CONTROLNET, EtherCAT, o tenemos también, por medio de FUELBUS, tenemos SELIN, SSCNET 3, DEVICE NET, y PROFIBUS, y LONG WORDS, ¿listo? Permítanme, me devuelvo acá, no sé si hay alguna, otra duda, Abiel. Bueno, también preguntan por, y si a partir de qué potencia, el motor se debe realizar, el autoajuste. Depende de la aplicación, todo depende de la aplicación, ¿qué recomiendo yo? Nuestros equipos, son muy sencillos de utilizar, Mitsubishi, tiene una analogía, que es que entre más sencillo, la operación, mejor resultados, vamos a tener. Entonces, nosotros, yo por lo menos, no recomiendo, que se realice autoajuste, a no ser, que vayamos a utilizar, una bomba, de par constante, ¿listo? O sea, para par variables, para mí no es necesario, siempre me han funcionado, los equipos, muy bien, sin necesidad, de hacerles autoajuste. Cuando necesito, de pronto, una bomba, de desplazamiento positivo, o he tenido, que ir a realizar, arranques de máquina, par constantes, tengo que hacerles autoajuste, porque me cambian, los tipos de curva, y me cambian, las características, del inversor, con respecto a la, la máquina. ¿Listo? No sé si tenemos, algún otro duda. Dice, sí, claro, para los protocolos, que no son, nativos, como el Mocbus, o el CC-LIM, de Mitsubishi, los demás protocolos, se necesitan, tarjetas, externas, para el variador, F800, y a, llave Mitsubishi, tenía variadores, dedicados, puertos, RJ45, que es la serie F800, que es una serie, dedicada, para trabajar, en lazos de comunicaciones, industriales, que, inclusive, esta serie, tiene dos puertos, no sé si Sergio, nos hables de eso ahorita, pero, quería pronto, aclararle al cliente, que en la serie F800, como tal, si necesitan, de Profinet, si necesitan, de Internet, de IP, si se necesitan, de tarjetas, plugins, externas. Perfecto, no, dale, ese es un tema, para mí, es un tema que, con respecto al F800, que no todos, nos vamos a, a saber de memoria, las tarjetas, opcionales, por esa razón, nosotros tenemos, un seleccionador, por si les interesa, donde, podemos filtrar, por potencias, podemos filtrar, por corrientes, y nos sale, la referencia, a los equipos, tanto la versión serial, como en Internet, y aparte, tenemos las opciones, de tarjetas, con su respectiva, descripción, entonces, tenemos tarjetas de IOS, tenemos tarjetas de comunicaciones, todo para que lo, les facilite, un poco más, con respecto al F800, tenemos tres protocolos, si quieres, de pronto, al finalizar, puedo mostrar, un pedacito, del E800, en los protocolos, de comunicación, para que lo tengan ahí, en cuenta, tenemos algún otro, duda bien, no, hasta el momento no, creo que podemos ir avanzando, y si quieres, al final, ampliamos un poquito más, sobre el tema, de los protocolos, perfecto, listo, tenemos un caso, de éxito, que es el variador, F800, paquetizado, para aplicación, de compresor, MyPro, esto es de la empresa, Mayikawa Colombia, eso fue un sistema, que se realizó, para controlar, compresores, si, de tornillo, para refrigerar, una planta de alimentos, en Medellín, constaba, de tres inversores, Mitsubishi, dos de ellos, de 200 caballos, a 440, y uno, de 550 caballos, a 440 voltios AC, el comportamiento, de arranque, de los compresores, fue el óptimo, fue el ideal, y en este momento, tienen la función, activada, de ahorro energético, listo, tenemos, el control multibomba, con variador F800, esta es la clara, explicación, de la función, del F, cuando manejamos, cuatro bombas, en este caso, es un stand, tenemos de tres bombas, este, creo que lo tenemos, en Medellín, si no estoy mal, listo, tenemos, otro caso de éxito, que es variador, por bomba, esto lo realizó, la empresa, Bombeo, donde tenemos, un PLCF X3S, controlando, cuatro variadores, de la familia de 700, a variador, controlando, su respectiva bomba, listo, tenemos, una estación, de bombeo, de bombas, centrífugas, de la empresa, Optomets, donde tenemos, dos F800, controlados, por un PLC, FX3, los F800, son de 200, HP, a 440 voltios AC, Sistema de calefacción, de bodegas, de EPM Taraza, este sistema, lo integró, la empresa, AI Automatización de Energía, se pensó, en la solución, F800 de Mitsubishi, para controlar, un sistema de calefacción, se consideró, el equipo, gracias a su, especialidad, en ventilación, su modo de ahorro, energético, y su función avanzada, de PID, y tenemos, por último, con E800, osciladores de pintura, de la empresa, Diamelik, el cual, pues el inversor, dio garantía, en exigencias de alto torque, ¿sí? Ayudando, al tema, de ahorro energético, ahora, vamos a las características, del F800, el F800, es un variador, especializado, para bombas, y ventilación, y sistemas de HVAC, ¿sí? Pero, esto no quiere decir, que no lo podamos usar, para otras aplicaciones, yo, lo he usado, para extrusoras, yo lo he usado, para inyectoras, de plástico, lo he usado, para compresores, le he usado, para bombas de vacío, le he usado, para, el sector petrolero, ¿sí? Entonces, es un equipo, que puede ser, especializado, para esas funciones, pero, sirve para todas, todas, exactamente, todas, tenemos la versión, de 220 voltios, esta versión llega, va de un caballo, hasta 150 caballos, tenemos la de, 440 voltios, trifásico, que va de un caballo, hasta 1200 caballos, y, la versión, de 600 voltios, que va de un caballo, hasta 800 caballos, es un equipo, es un equipo, que tiene, para manejar, motores de imán permanente, de fábrica, viene con, con el panel, FRDU08, ¿sí? que es un panel, de display, 7 segmentos, viene con, con herramientas, de parametrización, como lo es, el puerto USB, ¿cierto? yo puedo, arrastrar parámetros, por medio de una USB, o incluso, puedo guardarlos, eso es una función, muy importante, les pongo un ejemplo, ustedes tienen una empresa, donde, realizan aplicaciones, de bombeo, con el F800, pero entonces, hay una aplicación, que es con, tres bombas, hay otra aplicación, donde comunican, tres F800, y hay otra, donde, necesitan los parámetros, para no sé, para una extrusora, pero siempre, se manejan, estas tres, o se comercializan, estas tres aplicaciones, siempre son los mismos, parámetros, pues hombre, yo cojo una USB, la coloco en el inversor, y, pongo, los primeros parámetros, de la primera aplicación, y los guardo, como CP001, así me queda guardado, el formato, ahora, guardo la segunda, aplicación, y me queda, como CP002, y la tercera, me quedaría, me quedaría guardada, también en la USB, no tiene límite, eso ya, es con la capacidad, la USB, pero, cada vez, que yo requiera, nuevamente la aplicación, simplemente, inserto la USB, y le digo, pegar todo, en, no sé, la CP002, que es la segunda aplicación, y no tengo que volver, a parametrizar todo, las comunicaciones, lo que hemos hablado, BACnet, MSTP, o IP integradas, tiene un PLC integrado, el PLC integrado, tiene una capacidad, de 5K, tiene la detención, de pérdida de alimentación, que es lo que habíamos hablado, del rarranca al vuelo, tiene la subrutina, de antiostrucción, que es una función, nueva del F800, la pérdida de atención de señal, el PID dual, la función de memoria de carga, entradas y salidas digitales, y análogas, este variador, si no estima, dos entradas digitales, cinco salidas digitales, dos salidas relevadas, dos entradas análogas, y dos salidas análogas, entonces, es un equipo, bastante completo, y tiene una sobrecarga, del 120% durante 3 segundos, y el 110% durante 60 segundos, pues acá hablamos, de la eficiencia, del controlar, o manejar ya, un motor de imán permanente, cierto, los dos paneles, predeterminados del equipo, que es el DU08, que es el que viene, fábrica, y el DU08, donde era, un display de 12 segmentos, que es un display, de cristal líquido, y que tiene, reloj en tiempo real, y batería de respaldo, el tema de las comunicaciones, que ya lo hablamos, el tema de las normas, internacionales y nacionales, bueno, pues acá los barriadores, de frecuencia de Mitsubishi, cumplen con, casi todas las normas, y estándares, de las directivas, de baja tensión, de la UE 72, la 23, y la CEE, todos nuestros equipos, llevan el distintivo, de CE, cierto, y disponen de una certificación, UL, CUL, y EAC, pues, estas son, más que todas las normas, que, el, variador de nosotros, cumple, aparte, también cumple, con la norma 9001, y la ISO 14001, el PLC, lo programamos, por medio del software, FR Configurator 2, si, el inversor, también lo programamos, por medio de este software, el PLC, solo tiene dos, formatos de programación, uno es el de Function Block, en combinación con Ladder, y otro es el de Ladder, listo, y, listo, ya hasta acá, viene la presentación, del F800, entonces, no sé, Abiel, si tenemos alguna otra pregunta, si, nos pregunta, Nelson Rojas, que cuando existe, el tema de regeneración, si existe algún parámetro, para que, no exista sobrevoltaje, en el bus de C, si, si lo hay, pero es que, depende de la aplicación, pasa con el tema, de regeneración, y esto, lo tienen que tener, muy en cuenta, los fabricantes, de maquinaria, hay algunos, cálculos, donde hablamos, del torque, de desaceleración, este torque, Mitsubishi, lo que dice, es que no debe superar, el 15%, de lo que soporta, el inversor, porque si supera, el 15% del torque, se necesita, una resistencia de frenado, o en el caso, del F800, una unidad de frenado, ¿por qué razón? el F800, a comparación, del D700, E800, y A800, no tiene transistor de freno, por ende, no se le puede colocar, resistencia de frenado, pero si tiene, si tiene los parámetros, de, para controlar, el voltaje, en el bus DC, si los tiene, no sé, si hay alguna, otra pregunta, yo estoy buscando, acá, lo del E800, si tienen alguna, otra pregunta, por favor, las hacen saber, y con gusto, pues, les podemos colaborar, si el tema, regenerativo, es algo que, se presenta, en un sinnúmero, de aplicaciones, inclusive, en algunas bombas, puede existir, regeneración, se ve mucho menos, ese fenómeno, por el, casi siempre, el tipo de carga, pues son, no son de par constante, ¿no? Pero, en algunas aplicaciones, de bombeo, si está presente, el tema de regenerativo, y lo que hace uno, es parametrizar, el equipo, para que este, pueda, manejar, mucho más, algo que llaman, la capacidad, de deslizamiento, es un parámetro, asociado a eso también, y un parámetro, también, para el manejo, de ciertas frecuencias, que, son las que, el variador detecta, cuando se presenta, la regeneración, y, podemos también, habilitar al equipo, para que haga ciertos saltos, en frecuencia, y, evite, de alguna u otra forma, estar trabajando, en esas frecuencias, que nos están produciendo, el tema regenerativo, hay varios métodos, según, como decía Sergio, según, depende la aplicación, depende, el método, de trabajo, que, que estemos, utilizando, una sugerencia, voy a cerrar, algunos micrófonos, que están, abiertos, algo que se les sugiera, a los clientes, cuando, instalan, un equipo de nosotros, es, es parametrizar, el parámetro 19, por ejemplo, es el parámetro, de voltaje, para qué, para que, una vez, fijemos un voltaje, de trabajo, no, no entremos, en oscilaciones, porque, el variador, cuando viene de fábrica, usted, le puede, correr inmediatamente, sin, siquiera, en moverlo, un solo parámetro, pero, hay, los parámetros, intrínseco, de motor, son los que debemos, tener en cuenta, para que, trabajemos, dentro de los rangos, porque, una vez, alimentamos el variador, que es lo que hace, este, comienza a trabajar, con el voltaje, que le esté suministrando, la red, y, obviamente, sabemos, que las redes, comerciales, no son tan estables, dependiendo, de la ubicación, donde se encuentre, el equipo, por ejemplo, si es una planta, donde hay demasiado consumo, esas mismas variaciones, se van a ver reflejadas, hacia la salida, del bus de potencia, entonces, a veces, si ni siquiera, para metizar la corriente, solo con fijar el voltaje, ya, estabilizamos, nuestras aplicaciones, sobre todo, en bombeo, ¿no? Sobre todo, a aquellas personas, que no les gusta, estar moviendo, tanto los equipos, entonces, eso es algo, que siempre se les sugiere, a los clientes, por favor, para metizar, el voltaje, nominal de placa, de las bombas, o los motores, que estén utilizando, para brindar la estabilidad, del sistema. Sí, Abiel, ahí, lo que tú hablas, es de la relación, de voltaje, frecuencia, yo creo, que eso daría, para otro tema, pero, lo que tú dices, es totalmente cierto, o sea, tenemos que tener, esa relación, acorde, si no, incluso, tenemos problemas, como sobrecorrientes, en los motores, o saturación, en los motores, entonces, bueno, por ahí, un cliente, está haciendo una pregunta, de cuál es la, la distancia máxima, que hay, entre el inversor, y el motor, para no colocar, la distancia máxima, de salida, que puede tener, el inversor, hacia el motor, es de 500 metros, sí, esa es la máxima, hay que tener, mucho cuidado, porque si, de pronto, tú deseas, colocar dos motores, cierto, con un solo inversor, pero cada motor, tiene 300 metros, de distancia, con respecto, al inversor, no, ya, tienes que colocarle, reactancia, o sea, no te va a funcionar, sí, porque ya, accedes los 500 metros, entonces, por favor, si vas a hacer, de pronto, multimotor, no, no acceder esos 500 metros, con respecto, a lo del E800, es nuestro nuevo variador, estos son los protocolos, de comunicación, que ya viene, definidos, cierto, entonces, tenemos la referencia EPA, estas referencias, son en Ethernet, sí, y viene con dos puertos, RJ45, para ingresar, por el puerto 1, y salir a otro equipo, por el puerto número 2, entonces, el EPA, tiene CCLIN, y Fuel Basic, se está trabajando, en TCN, todavía no, no está avanzado, como lo explicó, Mariana, al inicio de la charla, pero, tienes, iFuel Basic, tiene Modbus TCP, tiene Ethernet IP, y tiene, Pagnet IP, listo, LPB, sí, tiene, es el inifuel Basic, tiene Modbus TCP, tiene Profinet, y ya no tiene ningún más, y, el EPC, solo tiene protocolo, etc, Tercat, en estos momentos, ya lo sacaron, en este, nos habla, de que no, todavía no está soportado, pero, ya lo, ya lo desarrollamos, ya tenemos el protocolo, de Tercat, definido, entonces, esos son los protocolos, de comunicación, que tiene, el E800, en estos momentos, definidos, entonces, cuando lo requieran, cuando requieran Ethernet IP, simplemente, es pedir, con el protocolo EPA, sí, y así sucesivamente, con respecto, a las tarjetas de opciones, del F800, tenemos este seleccionador, donde en la parte de abajo, tenemos las opciones, de tarjetas, estas son todas, las opciones de tarjetas, que tenemos con respecto, al F800, donde tenemos, la tarjeta de salidas, sí, tiene, salidas análogas, y salidas digitales, y tenemos la tarjeta, de salidas, relevadas, una acción, de RC485, tenemos también, la de CCLink, tenemos la de Profibus, tenemos la de DeviceNet, la de Profinet, entonces, acá están, todas las tarjetas, en, el F800, y, pues, esa es una herramienta, que nosotros, desarrollamos acá, para, SRT, y no me sale, no me da, y si, señor, o sea, si, tenemos, alguna pregunta, sí, es que creo que, debes compartir, la, la otra, la otra pantalla, para, porque estás en la, en la hoja de los protocolos, ah, qué pena, qué pena, disculpenme, ya, y, listo, ahora sí, están viendo el Excel, ahora sí, listo, entonces, les comentaba, que esa es una herramienta, para seleccionar, los equipos, de nosotros, que ven, la referencia serial, en Ethernet, acá, pueden, elegir la potencia, cierto, entonces, de pronto, un equipo, de 500 caballos, entonces, le damos acá, donde seleccionamos todo, y, solo seleccionamos, el de 500 caballos, un ejemplo, y, no sé, también, necesita un equipo, de 75, bueno, de 50 a 60 caballos, entonces, ya, el seleccionador, nos arroja, la referencia serial, y en Ethernet, sí, acá tenemos, que cuando, requerimos serial, tenemos Modbus RTU, Bacnet, MSTP, y RS485, cuando tenemos Ethernet, tenemos Modbus TCP, Bacnet CPIP, y Ethernet, entonces, va a ser de mucha ayuda, para la selección de los equipos, aparte, tenemos acá, en la parte de abajo, las opciones de tarjetas, donde nos aparecen, todas las tarjetas, de los F800, como lo son, las salidas, de entradas digitales, salidas de salidas digitales, con salida análoga, salida, relevada, comunicaciones RS485, sí, ellos de, entradas y salidas, análogas, de 420 mil amperios, Devicenet, o Fibus, entonces, acá ya prácticamente, tenemos, todo, todo, para poder, seleccionar un equipo, listo, no sé si tenemos, alguna otra pregunta, bueno, en este momento, no han hecho más preguntas, con respecto, a esa temática, no sé si tienen alguna duda, alguno de nuestros clientes, creo que ya, vamos a continuar, ya quieren hacer, un team, utos, cosas, no se ven, ellos, muchos, otros. Gracias. 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 Gracias.